Además tenemos otra noticia que nos brinda el INPE en sus redes sociales, en su cuenta de X, que dice lo siguiente. INPE informa. El procesado Cristian Martínez Guadalupe, el primo de Jefferson Farfán, ha sido clasificado al establecimiento penitenciario Lurigancho, conforme a los procedimientos establecidos por el INPE. INPE informa. Recordemos que él está acusado de haber agredido sexualmente a una joven de 19 años. INPE.